¿Qué tal? Soy Alonso Herrera Trejo y acompaña lunes, miércoles y viernes www.aidimedia.m Juntos para mantenernos informados. Acompáñame en las breves informatías. Le tengo más noticias. Qué bueno que nos está acompañando. Resulta que la senadora Mónica Fernández fue electa como nueva presidenta de la mesa directiva del Senado de la República en sustitución de Martí Batres, quien aspiraba a reelegirse. Sí, pero venimos saliendo de un ejercicio democrático que hicimos las senadoras y los senadores. Quiero en primer lugar hacer un reconocimiento a cada uno de mis compañeras, de mis compañeros y de mis compañeras de Morena. Con la votación de 33 senadores de Morena y Encuentro Social, Fernández superó los 29 votos obtenidos por Batres. Hubo dos votos nulos, entre ellos el de líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal. Batres desconoció los resultados y acusó a Monreal de ensuciar el proceso al permitir que en la votación participaran los senadores de Encuentro Social cuando el acuerdo original era que solo votaran los de Morena. Yo aquí quiero plantear abiertamente que el senador Monreal debe renunciar a la coordinación del grupo parlamentario para abrirle paso a una mujer. En consecuencia, si se trata de un principio general, que se impulse el principio general y que una mujer ocupe la coordinación del grupo parlamentario. El senador Ricardo Monreal llamó a Martí Batres Guadarrama a trabajar en unidad con toda la bancada de Morena, en la cual existe el respeto a precio y todo el grupo parlamentario le reconoce su trabajo. Hacemos un llamado respetuoso al presidente de la Cámara, Martí Batres, para que se incorpore con nosotros. Previamente en su Twitter, el legislador aseguró que el grupo parlamentario de Morena en el Senado votó en libertad para elegir al presidente de la mesa directiva. Monreal respondió a los señalamientos del senador y actual presidente de la mesa directiva, el morenista Martí Batres Guadarrama, quien lo acusa de ser un factor de división por la persecución que, dice, encabezó durante meses para quitarlo de ese cargo en el Senado. No creo que Ricardo deba seguir al frente del grupo parlamentario. Él no quiere ser coordinador de todas y de todos. Él quiere ser coordinador de un grupito con el que se entiende que en el lenguaje interno todo mundo conoce como la burbuja. Para él, ese es todo el grupo parlamentario. Los demás no existen. Lo que sí, bueno, pues a mí me parece, es un berrinche de Martí Batres que quería reelegirse y ahí perpetuarse en el poder, como, bueno, pues ya lo han hecho algunos dirigentes de ciertos partidos políticos. Pero bueno, en esta ocasión no se pudo y la senadora Mónica Fernández es electa o fue electa como nueva presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. Acompañame en las breves informativas.